Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Vamos a marcarle al Instituto Malford. Malford. Investigación. Malford. Ay. Aló. 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 David. David. ¿Qué ha habido? ¿Qué más? ¡Milio, fuera de aquí! ¡Milio, fuera de aquí! ¿Hola? ¿Qué más? Estudiando estos niños. Es que tengo unos temas hoy. ¿Por qué siempre te dan chingados? Niños, ustedes no. ¿Por qué? No, no. Ahí está. Tienen que estudiar ahorita a las ocho. Tranquilo, niños. Sí, claro. ¿Qué ha habido? ¿Ustedes cómo van? Bien. ¿Y tú, Max? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, bien. ¿Y ese milagro, David? ¿Me van a dar? Para, si queremos saber. ¿Qué me van a dar? ¿Qué es lo mejor y lo peor que tenía su ex? ¿Qué me van a dar? ¡Ah! Ah, claro, David. Diga, diga, diga. Sí, sí. ¿Está listo el Bademecum digital? Ya salió el estudio. El estudio. El estudio titula... Uy, justamente, valga la redundancia. Estudio popular de lo mejor y lo peor de su ex. Es popular. Porque, niños, ustedes ya... Adiós, niños. Dejen. La gente está pasando, por favor. Dejen pasar. Pasen por aquí, por aquí. Eso es la puerta. No tiene candado. Eso, vayan entrando muy bien, en orden. Es un estudio popular de lo mejor y lo peor de su ex. La gente tiene la voz. Yo los voy a dejar pasando. Ellos ya han llenado unos formularios para contarnos lo mejor y lo peor de su ex. ¿Testimonios? Así que... Sí. Señor de los números. Sí, salgan de ahí. Arranque. Arranque. Extra. Un extra. Extra. Lo mejor y lo peor de su ex. Pase, señora. Pase. Lo mejor. La energía y su poderío sexual. Bravo. ¡Tremendo! Tremendo virao. Tremendo virao. Lo peor, que la distribuyera entre las viejas del barrio. ¡Ay! ¡Ay, pero qué necesidad! ¡Qué necesidad! Gracias por participar. Hasta ahí llegó lo bueno. Con razón es el ex. Con razón. Pero si le queda para todas y cumple en su casa, no desagradecida. Si le queda para todas, le queda para desagradecida. Cumple, cumple en su casa. Claro, claro. Si cumple en casa y cumple con... Bueno, en fin. Estudio Popular. De lo mejor y lo peor de su ex. Pasen. Eso sí, pasen. ¿Quién sigue siendo el número 10? Lo mejor, la sazón. Era tremendo chef. Me hacía unos plantillos deliciosos. Muy bien. ¡Qué delicioso! Tremendo chef. Saúl, lo peor, lo peor, dejaba la cocina vuelta, pero pura caca. Ok, gracias. Bueno, pero cocinaba. Muy bien. No, no. Pero igual. Uy, es que se da carita. Si ven, le pasa a ella. El que dice, yo cocino, usted lava, se descara. Tienen que amarrar ese trato. Logrenlo. El que cocine, que lave también. Y ahí sí lo ven lavando cuchillito por cuchillito. Cada vez que lo usa. Muy bien. ¿Alguien más? Hay tiempo de alguien más. Eso, pasen por favor. Estudio popular de lo mejor y lo peor de su ex. Señor de los números, ¿cuál sigue? Top número 9. Pasa, por favor. Lo mejor. Me acompañaba a comprar ropa. Me guiaba con su asesoría de colores y estilos. Peinados. Y se quedaba en el vestir para esperar qué tal me quedaba la pinta. Muy bello. Difícil de encontrar. Lo peor, se ponía en aguas y mis tacones. Muy claro. No tiene que... Muchas gracias. ¿Qué prefieres? Que no las acompañe con... Pero que no se ponga nada. No, pues en mi caso que no se ponga nada. Pregúntale eso a la chica... A la chica donesa. No, no. No, no, no. La gente ya salió de la fila. Este es el estudio popular de lo mejor y lo peor de su ex. Señor de los números. Top número 8. Lo mejor. Era súper amoroso con los tres hijos de su primer matrimonio. Ajá. Bueno, normal. Sí. Tiene que ser así. Buena señal. Lo peor. Venía con los tres todos los fines de semana a acabar con el mercado. Y a mí en mi cama. No, no. Qué rico. Qué rico. Que no vayan y no sea amoroso. Yo prefiero que sea amoroso. Pero qué rico. Karen hoy está poniendo unos dilemas. Sí. Claro, porque uno se pede pensar que no salían superando lo contrario. Mis problemas no son dilemas de nadie. Sí, esa señora. Sí, está bien. Qué pena, señora. Qué raro. Qué pena con la señora. Es para amenizar. Calma, público. Calma, público. Ya seguirán. No, es difícil de controlar tanta gente. Estudio popular de lo mejor y lo peor de su ex. Top número 7. Uy, Dios mío. Sí, tú. Lo mejor. Comía, comía de todo. No ponía pereque por nada. Sí, ese es el agente. Qué bueno, bueno. Lo peor, aumentó 48 kilos. No, no. No, pero para mí es salir ahí con la vaca. Estudio popular de lo mejor y lo peor de su ex. Por eso está este gentil aquí. Claro, con bioseguridad. A ver, a ver. A ver usted. A ver, a ver. Pase, por favor. Top número 6. Estudio popular de lo mejor y lo peor de su ex. Adelante, adelante, sí. Lo mejor. Tenía un cuerpazo monumental. Y yo era la envidia de todo el mundo. De la mano de semejante Adonis. Claro. Muy bien. Adonis. Sí, sí, sí. Lo peor. Me levantaba todos los días a las 4 y media de la mañana para hacer stretching. Yoga, aerobics, taewo, karate. Además, maratón. Con tanto frío. No, no. Terrible, ¿no? No, no, no. ¿Pero qué es peor? Ay. Que no lo levante y no haga nada. Yo le digo que es peor. Es mejor que no lo levante, sí. Y no haga nada. Prefiero. Uy, no, tampoco. ¿A qué me ande jodiendo la vida para que me levante? Si ya quiere hacer ejercicio, pues bien, que lo haga. Sí, pero que no me jodan. Pero qué culpa tiene el otro. Sí. Bueno, en fin. Yo he visto muchas parejas. Que uno de los dos es así, como atlético, activo, deportista. Y el otro se ve que hace deporte. Uno habla con él, o con ella, y la ve triste. Como, no, sí. ¿Por qué? Y salimos a entrenar. Porque está obligado, Maxito. Hay uno de los dos que está obligado. O sea, que está como... Claro. Sí, yo entreno. Y además, si uno de los dos dice, como, no, lo sabe que usted relájese. Y hay uno fit y la otra persona no. No, no, es peligroso, ¿no? Claro. Es peligroso. Claro, claro. Este es el estudio popular de lo mejor y lo peor de su ex. Extra. Un extra. ¿Quién le tocó el extra? ¿Quién? Pasa, pasa, por favor. Lo mejor amaba la fauna era Animal Lover. Uy. Animal Eyes está muy bien. Animal Lover. Lindo. Animal Lover. Lo peor, tenía seis perros y ocho gatos y todos durmían en la cama y nos veían hacer cositas. Uy, no. No me parece. ¿Qué prefieren para mí? Que no sea Animal Lover y que ningún animal no olvide. Prefiero que le gusten los animales, sí. Jesús dice que es una buena persona. Uy, no. No. ¿Cómo le está? No. O sea. Sí, también, claro. No, pero es que ya dormir con seis perros, dos gatos, mucho nivel. Pues tiene una cama king. No, no sé, es que está muy extremo. O sea, hay alguien un poco más centralizado en este grupo. Eso, alguien. Estudio Popular de lo Mejor y lo Peor de su Ex. Top número cinco. Pasen. Sí, sí, tú. La mejor era negociante, independiente y manejaba su tiempo. Así que teníamos horas de disfrute. Lo peor, vi en televisión cómo lo capturaban por negocios ilícitos y la habitaban a mañana. No, lo peor. Cuidado, cuidado. ¿Qué son esos? Cuidado. Qué susto. No, no, estoy sudando aquí con esto. ¿Debo pasar a alguien más? ¿Qué prefieren? Ay, no. Mucho billete y no. ¿Y hacerse la loca? Bueno, sí, mucho billete y hacerme loco. No, ¿cómo se les ocurre? No, señor. Ay, pero Karen nos pregunta. A mí me dejaron cuatro caletas. A mí me dejaron cuatro caletas. No, no, no. ¿Qué prefieren? No, cuatro caletas. Se le da la vida a uno. ¿Qué prefieren? ¿Cuatro caletas y sin amor o mucho amor y aguantando hambre? Cuatro caletas. Mucho amor y aguantando hambre. Cada uno verá. ¿Dónde están los de las caletas? ¿Quién prefiere caletas? Aquí. Por allá está. ¿Quién prefiere mucho amor? No, yo prefiero. Yo prefiero nada. No, nada de caletas ni nada. Solo amor. Ni nada de amor, sí. Este es. El estudio popular de lo mejor y lo peor de su ex. Top número cuatro. ¡Ci, xixi, xixi! Claro, claro, claro. Tú, tú. Lo mejor que no tenía redes sociales, tenía todo el tiempo para nuestra vida real y no se mantenía esclavizado de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Uy, pollo. Sí, eso es. Lo peor es que tenía Tinder. ¡No! Gracias, David. Orden, por favor. David es el único que se sabe el título del estudio. Estudio popular de lo mejor y lo peor de su ex. Dejando pasar la voz del pueblo para que se expresen aquí, por favor. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sí, sí, claro, tú. Lo mejor me di a un ochenta y tres. Me podía poner los tacones puntilla con él. Sí, sí. Y lo peor, lo peor es que calzaba treinta y seis. ¿Y él? Pero ya recordemos que no tiene que ver. ¿Cómo sabemos? Calza no tiene que ver con aquello. Pero nada, tú ya reconfirmado, reconfirmado. Sí, reconfirmado. O sea, te ha tocado con patones y con pie chiquito. Y normal, normal. Los que me han sorprendido son los flacos. No sé por qué, pero los flacos. Uy, nuestro productor es un palinito. Sí, eso sí me ha sorprendido, güey. Pero la talla del zapato. Se las echaron todas. Dios mío. A los flacos. Ay, no, que me pongo roja. Sí, sí, sí. Maxite es flaco. Maxite es flaco. ¿Verdad? Estudio popular de lo mejor y lo peor de su ex. Pasen, por favor. Sí, 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 sí. Top número dos. Lo mejor, quería ser artista. Estaba luchando incansablemente por su carrera musical. Lo peor es que era de reggaetón. No me importa. Muchos reggaetoneros pierden la limosna. No, nada, ya. Muchos reggaetoneros es lo mismo, pues. Pues si, es lo suyo. No, que lo intente hasta que lo logre. El reggaetón no tiene nada que ver. Mucho. Ya no hay salseros. Ya no hay salseros. Venía la salsa. Eso tiene razón. Siempre saldrán nuevos reggaetoneros. Bienvenidos. Terremoto. Muchos reggaetoneros pierden la limosna. Adelante, los aseros. Muchos reggaetoneros pierden la limosna. Mieres de reggaetoneros. Que a usted no le guste es otra cosa. No, no, no. La limosna. Bienvenido. Este es el estudio popular de lo mejor y lo peor de su ex. ¿Qué? ¿Cuál sigue? Extra. ¿Cuál sigue? Extra. Hay un extra. Extra. Hay un extra. Lo peor, la barriga tan miedosa que le salió por tomar tanta cerveza con los amigotes. Sí, eso. Uy, empezó por lo peor. Claro. Empezó por lo peor. Eso era lo mejor. Lo mejor es que con esa barriga empuja a todo rico. Uy, Dios mío, Dios mío, ¿no? Me gusta, me gusta. Se le acaba de subir el rating a los que tiene barriga cervecera. Sí, está mal. Se disparó. Esa señora. Disparó el rating. Esa señora muy misteriosa, ¿no? Sí. Disparó. ¿Quién quiere ser el último? Milán y Barriga. ¿Quién quiere? ¿Quién va de último? Número uno. Hay mucho, mucho la gente que quería hablar hoy en este estudio titulado Estudio Popular de lo mejor y lo peor de su ex. A ver, a ver, ¿quién pasa por acá, tú? Lo mejor es el mejor amante, bailarín, el mejor sentido del humor, carrera profesional, impecable, es tremendo chef, caballero inigualable, amplio, detallista, equitativo, no, huele rico. Qué lindo es. Qué difícil. Y lo peor. Aproveché. Lo peor era casado, perdí ocho años de los mejores años de la vida. Fui moza. Cazados, no. Venga, David, yo tengo cara de moza. Yo tengo cara de moza. Sí. Ocho años de moza, maldita sea. Ay, pero cómo no se le pide. Sí. Bueno, ya se le pide. Ocho años. Cara de moza. ¿Quién faltó para la próxima, no? Que alguien le diga. Hablamos. Tiene cara de mozo. David, me voy con la turba. Adiós. ¿Con quién? Adiós. ¿Con quién? La turba, la turba. Ah. La turba, vámonos.